Poco a poco, porque estábamos en casa, delante de nuestra gente, segunda semana consecutiva, después de no haber sacado nada la semana pasada y el empate para nosotros es insuficiente. Evidentemente sumamos, pero en casa tenemos que conseguir ganar, porque si no, cada vez se van complicando un poquito más las cosas. Sí, el equipo va creciendo y creo que hemos dado un paso muy grande en cuanto a la manera de jugar, de que el balón fluya de un lado a otro, de la construcción del juego, pero los datos así lo dicen claramente, que lo que nos está faltando es el gol, generar ocasiones quizás más claras o las pocas que tengamos poder materializarlas y tenemos que darle una vuelta a eso, porque sí que defensivamente estamos bien. Es verdad que la de hoy creo que es la tercera portería cero de la temporada, que no son demasiadas para lo que llevamos, pero sí que es verdad que no estamos encajando demasiado. Hay que poner mucho ímpetu en la faceta de finalización, en la faceta ofensiva y eso intentaremos hacer. Exacto, al final es la parte positiva que nos llevamos de hoy, la portería cero, el haber estado muy sólidos atrás, que nos dé confianza de cara a los partidos que vienen, que van a ser muy complicados contra grandes rivales, pero bueno, antes tenemos también ese partido de Copa, a ver si podemos ganar, que nos puede dar mucha moral y mucha confianza, pero como tú dices, la portería cero muy importante para nosotros siempre, a partir de ahí es donde podemos empezar a crecer como equipo y ojalá los goles a favor vengan pronto. Sí, 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 dos partidos en esta semana, importantes los dos, la Copa queremos dar pasos hacia adelante, porque evidentemente sabemos que somos favoritos, jugamos contra un equipo inferior en cuanto a categoría que nosotros, el cual tenemos que sacar hacia adelante para que nos dé fuerza, nos dé confianza, pasar a la siguiente ronda, que jugar la Copa del Rey siempre es una competición muy importante y muy especial, y también que nos refrende para el partido que nos viene la semana siguiente contra la Morevieta, contra un rival que también está haciendo las cosas bien, pero que no lo está plasmando en resultados como nosotros, así que a ver cómo va la semana.